Uno de los temas que estuvo sobre la mesa en la reunión que mantuvieron los presidentes Luis Lacalle Pou y Jair Bolsonaro en Brasilia, fue la de poner en marcha un proyecto que pretende desarrollar dos hidrovías. Una en el sur del país norteño, que conecte la laguna Merín con la laguna de los Patos, y otra hidrovía en el río Uruguay, que permita transportar carga desde el río Grande del Sur y el noreste de Argentina hacia el río de la Plata. O sea, lograr esa navegabilidad completa del río Uruguay. Primero, había conversado el tema de la calle Pou con Alberto Fernández en aquella visita que hizo el mandatario argentino el año pasado a la estancia de Anchorena. Y ahora está bueno ver cómo se sigue con las negociaciones. Hace un tiempo se hablaba de que la obra en el río Uruguay tendría un costo de 181 millones de dólares y se realizaría con fondos privados. Para hablar de estos temas, estamos en contacto ya con Carlos Alvisu, que es el presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Alvisu, bienvenido, buen día. ¿Cómo anda? Buenos días para todos. Bueno, gracias por acompañarnos. ¿Quedó conforme con el resultado de esa reunión bilateral entre la calle Pou y Bolsonaro? Sí, realmente sí. Hay mucha expectativa en este tema, en todo lo que es la región norte de nuestro país, pero también en lo que tiene que ver con la provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes. Nosotros estamos en contacto prácticamente semanal con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien es uno de los que propicia y está muy afín a la navegabilidad del río Uruguay, ya que su provincia en gran medida se ve favorecida por lo que puede ser esta hidrovía. Así como también sabemos de la comunicación permanente que tiene con el gobernador de Corrientes, que también es afín a esta hidrovía. Y bueno, también decir que esto no comienza ahora, ¿no? Estamos desde el año 2011 con el presidente de la calle, él ahí era diputado, y siempre ha estado explorando esta posibilidad y viendo la potencialidad que tiene y la importancia que tiene para nuestro país y para toda la región esta hidrovía del Uruguay. También saber que aquí ya, siendo gobierno, el 13 de marzo se da la primera reunión, en la mañana, en la zona de Colonia Palma, a propósito del lanzamiento de la cosecha de arroz, de la ACA, hubo una reunión con integrantes del gobierno brasileño y con quien los encabezaba, que es un gobernador jense, que viene movilizando todo esto, es un gobernador de Río Grande del Sur, y fue el primero que dijo que, bueno, era necesario y pone a Brasil, por primera vez, se puede decir, en la historia sobre la mesa, desde el punto de vista logístico, para empezar a sacar su carga, ya que los puertos brasileros del Atlántico, desde el punto de vista logístico, estaban teniendo algunas complicaciones, y veían una salida fácil, económica y positiva, desde el punto de vista logístico, por el río Uruguay. A partir de ahí, también comencé, viendo que es un día, que en la tarde comienza toda la pandemia para nuestro país, a pesar de eso, se siguió trabajando vía remota y en contacto con el Brasil, pero también, de alguna manera, se empieza a trabajar fuertemente con la República Argentina, con gobernadores, intendentes de Entre Ríos, con un gobernador de Entre Ríos como Gustavo Bordet, muy activo en el tema, conversándolo él con su presidente, Alberto Fernández, con algunos temas, como esa reunión que se tuvo en Salto Grande, con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, con Gustavo Bordet, y bueno, y nosotros, junto con el presidente de la delegación argentina, el ingeniero Benedetto, haciendo una firma simbólica de apoyo, de ir hacia adelante en lo que tiene que ver con la nevabilidad del río Uruguay, que para ella se tenía un estudio que era de infraestructura, en las cuales la empresa CCI, en el año 2018-2019, a propósito de un pedido de Salto Grande Uruguay, Salto Grande Argentina, y la CARU había hecho un estudio desde el punto de vista de la infraestructura, y ahí daba determinadas características, no solamente del río en sí, y los diferentes escollos que hay que sortear, tanto represa de Salto Grande hacia abajo, como también represa de Salto Grande hacia arriba, pero también de alguna manera, hablando de las diferentes esclusas de navegación, que hasta ahí se habían planteado. Entonces, se viene adelantando mucho en todo lo que tiene que ver con la infraestructura, y hoy también está corriendo desde hace 6, 7 meses, un estudio desde el punto de vista económico, impacto económico, de la carga al norte de la represa de Salto Grande, y del potencial crecimiento que pueden tener lugares como Corrientes, como Entre Ríos, como Salto, Bella Unión, y el río Grande del Sur. Alvisu, buen día. ¿Qué hace falta, qué obras hacen falta para que esta hidrovía sea una realidad? Bien, tenemos, por un lado, la esclusa de navegación, que es la que ya tiene Salto Grande, la parte superior, la que va hacia el lago, que esa esclusa se hizo hace 42 años, y en su momento, cuando se hizo la represa, la obra civil de la represa de Salto Grande, insumió un tercio de todo el valor de la obra civil de lo que es este Salto Grande. Lo que falta es terminar esa esclusa, que también desde el punto de vista jurídico internacional tiene algunas cosas bastante positivas, que va sobre terreno binacional, entonces no hay expropiaciones, se podría decir, y facilitaría y viabilizaría mucho esa obra. Ustedes algo estuvieron hablando de un valor, es un valor estimado, que fue un cálculo que se hizo por parte de la empresa que hizo el estudio hace dos años, que también incluye el bypass de lo que es los saltos de la lluvia, que quedan a 5 kilómetros abajo de la represa de Salto Grande, el hervidero, y también incluye la meseta de Artigas. Después hay, al norte de la represa de Salto Grande, ya los límites, y en la Unión ya es un tema de Argentina-Brasil, dos o tres lugares más, en las cuales ya de alguna manera sabemos que en algún momento la gente de Río Grande do Sul ya lo estuvo hablando con la de coronación de Corrientes. Eso haría navegable 700 kilómetros desde la represa hacia arriba, que llegaría hacia lo que es Santo Tomé, República Argentina, con San Borjas, Río Grande do Sul, Brasil. ¿Qué tipo de fondos privados se necesitan para llegar a esos 181 millones de dólares que cuesta la obra? A ver, acá hay muchos interesados, muchos privados interesados. Hemos tenido diferentes reuniones por Zoom, hemos tenido alguna comunicación con algunas embajadas que de alguna manera están interesadas. Nos pasó que hemos tenido alguna comunicación con el embajador de Bélgica, que a propósito estaba reunido con nuestro embajador en la República Argentina, Carlos Enciso. Hemos tenido empresas brasileras interesadas en el tema, quienes hicieron el puerto de Santos. En esa reunión, aparte de participar la delegación uruguaya en Salto Grande, la delegación argentina en Salto Grande, también participó la CARU y su presidente, Ayala, que convengamos que acá la CARU juega un papel fundamental en todo lo que es el río Uruguay. Nosotros, justamente, nuestro tema es lo que es la esclusa que pasa por Salto Grande. Y del lado argentino también participó el embajador argentino en Brasil, Sione, con estos empresarios. Entonces, hay un movimiento, tanto del lado brasileño como del lado argentino, que están a favor de llevar adelante esto y hay un interés de muchas empresas en cuanto a lo que es esta hidrovía. Albizu, cuando se ha hablado de este tema, en realidad el año pasado, a partir de la reunión que se había tenido también con el presidente argentino, Edison González Lapeire, que es un experto en estos temas, destacó que antes de avanzar con la iniciativa de la hidrovía, sería propicio que Uruguay obtenga una respuesta de Brasil sobre la isla brasilera, un territorio en litigio entre ambos países desde hace más de un siglo, porque hay que determinar en qué lugar exactamente está situada la isla. Si en el río Uruguay lo que haría que, en definitiva, fuera una isla uruguaya, o sobre el final de la desembocadura del Quareim, lo que haría que la isla fuera brasilera. ¿Hubo algún avance sobre eso? ¿Se está conversando sobre ese aspecto? ¿Y usted cree que es tan importante ese detalle para avanzar en la hidrovía, como lo entiende González Lapeire? Nosotros con González Lapeire no solo hemos hablado telefónicamente, sino que nos hemos juntado hace unos meses, porque realmente da gusto escuchar a alguien con mucha formación y con mucho bagaje en todo este tipo de cosas que ha ocupado lugares fundamentales que tienen que ver con esto y es un conocedor del tema y son de las personas que siempre hay que estar escuchando y llevando y guiándose mucho por lo que dicen. Esos temas, por supuesto, que lo están llevando adelante de Cancillerías, sobre todo lo que tiene que ver la parte de asuntos dimítrofes, que está el embajador Peraza llevándolo adelante. Seguramente él podrá evacuar ese tipo de litigios, de discusiones que pueden estar habiendo hoy, que sabemos que hay un fluido diálogo. Hace unos días tuvimos también una reunión con el embajador Valle, quien nos está representando en Brasil, que tiene muy buen relacionamiento con la Cancillería brasileña y con el resto de los embajadores. También convengamos que acá hay un tema geopolítico con las cuales se tienen que alinear el Uruguay, la Argentina y Brasil. Veíamos y vemos a nuestro presidente, el presidente de la calle, como un gran articulador, con un diálogo fluido con la Argentina, con un diálogo fluido con Brasil y es quien puede llegar a alinear a los países para poder concretar una obra que ya hoy tiene cerca de 70 años. Estotaban las cartas reversales cuando se hizo la represa Salto Grande en el año 46, firmada por el presidente argentino, el presidente uruguayo, y ya se estaba dentro de los grandes temas de la navegabilidad. Y bueno, yo creo que después de 70 años y también un poco la demanda y la logística hoy llevan a que este importante río que divide de alguna manera, pero nosotros siempre decimos en este lugar que nos une a la Argentina y más arriba con el Brasil, es fundamental poder llevar a esta vía para sacar gran parte de la carga. Si los presidentes en el corto plazo logran acordar el comienzo de este proyecto, ¿cuánto tiempo llevaría la obra? ¿Cuánto duraría? Bueno, eso es un tema que bien habría que hablar también con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que son los que están un poco en el tema. Yo creo que acá hay un avance desde el punto de vista político, geopolítico, que es poder alinearlos, firmar esas cartas reversales tan necesarias para llevar adelante una obra de este tipo. Y bueno, y después se verá con los ministerios de transporte uruguayos, los ministerios argentinos y brasileros, que ellos serán los que lleven adelante toda esta obra de gran envergadura y tan importante para nosotros. Carlos Alviso, muchas gracias por recibirnos esta mañana. Hola, agradecido soy yo. Un saludo para todos ustedes en la audiencia. Que pase bien, muy amable. A ustedes.